La Dirección de Cultura Zapopan y la Asociación Civil Las Seis Cuerdas unen esfuerzos para luego de 10 años retomar el Festival Internacional de Guitarra que inició en Guadalajara, esto con el fin de fomentar el arte de la guitarra clásica y su acercamiento al público profesional y aficionado. Aunque en México existen alrededor de 30 festivales en torno a este género, el director de Las Seis Cuerdas, AC, asegura que es necesaria la reproducción de espacios donde un arte como lo es la música acompaña a los habitantes de la ciudad. Por ejemplo las universidades aquí en Guadalajara, no tenemos un departamento infantil que prepare en este instrumento ni un propedéutico realmente que ayude a que tenga una carrera completa desde su niñez y en otros lugares como en Jalapa, en México y en el norte están teniendo a los muchachos una carrera desde su niñez hasta que termina la licenciatura. Pero aún así creo que estamos haciendo un excelente trabajo, todos los maestros que tenemos que ver con la educación musical, en especial con la guitarra, estamos uniendo esfuerzos para poder lograr que los muchachos recuperen, por decirlo de alguna manera, ese tiempo perdido. En esta edición a realizarse del 6 al 10 de septiembre, en distintos espacios del municipio se ofrecerán conciertos con músicos como Hugo Acosta y Mario Zanata, Alfredo Sánchez, Eduardo Garrido, David Flores y Adrián Montero, además de talleres, clases magistrales, concursos y exposición de instrumentos. Aunque los eventos como concurso y taller están dirigidos a una cantidad limitada de ejecutantes, puede acudir el público en general como oyente o espectador. Héctor Mendieta, quien es subdirector de cultura en Zapopan, asegura que esta es una manera de invitar a los vecinos del municipio a disfrutar de la fuerza de uno de los instrumentos más tocados a nivel mundial. Si es posible, entendemos que a lo mejor la guitarra puede ser el primer punto para sacarse a la música de manera más formal. Y, ¿por qué no? O sea, un niño o un joven que se interesa en tocar la guitarra, a lo mejor a lo mejor sea por salirse de su casa, puede llegar a hacer una carrera o a ver la música como parte de su vida. Entonces, digamos, ahí está todo el rango posible de la formación musical. Algunos de los puntos a donde se llevará este festival son el Colegio de Jalisco, Andador 20 de Noviembre, Claustro de la Basílica de Zapopan, el Centro Cultural Ceiba, entre otros. Con imágenes de Rubén Fraere, Señala Informativa, Alicia Presa.